De verdad, este juego se las trae, ¿eh? Las cosas como son. Este juego se las trae. Este juego parece sencillo, pero después te ocurren cosas como esta que dice tu juego, ¿eh? Lo que tenía el sencillo no sé dónde está, pero bueno. ¿Qué...? Salí del ascensor, ¿era? Es que no me acuerdo, tío. Bueno, pero el problema es... No, el problema es que yo creo que yo tengo... El problema es que yo creo que Dios... Yo creo que eso lo he... Lo mejor que lo he visto en algún lado y lo tengo en la cabeza ahora mismo metido en el coco. Yo creo que por aquí había puertas solo. No, no, no. No, no, no. No, no. La sala de reunión es una. Pero el problema es que... Vale. Vale. Pues tenemos un problema, ¿vale? Y ahora mismo me acabo de dar cuenta. Vale. Vámonos a la 3. Quedémonos con esta planta. Esta planta es la 1, ¿vale? Vámonos a la 3. Me falta la llave de la sala de conferencia, ¿vale? Que en mi cabeza está algo que habré visto y probablemente sea algo que habré visto en algún Gameplay. ¡Vámonos con esta planta! Seguro. Casi seguro. A ver, sala de conferencia. Guardé y hacer... Esta creo que pone biblioteca. Creo que será esta. ¡Hostia! Que tengo demasiada... Demasiada engranaje. Voy a guardar esto Y voy a coger la de Vale, genial A ver si es esta Esta es la de conferencia, venga Al lío Cuando uno se emperra Hay que emperrarse un poquito para sacar las cosas Bien El principal problema es que Vale, está encendido A ver, esta no se puede abrir aquí Esta no se puede abrir aquí Esta podemos usar esta Sí Vale Pero no es la misma puerta que la otra ¿Qué cojones la misma puerta? Una mierda para mí, tío Que va a hacer la misma mierda puerta ¿Qué leche va a hacer esto La misma mierda puerta? Espérate porque esta tiene El El Omega y la E Zarrada, que no sé cómo se pronuncia Omega y la E Usar Omega Y la E está rara Vale, hemos cogido WhatsApp Hemos cogido una pantalla Esta pantalla me parece que es Del cubo, tío Además creo que pone ahí Cubo de Enigma Bueno, y aquí ahora Otro puzzle más No teníamos bastante Pues otro puzzle más Venga Vamos a anotarlo en un momentito Me lo vaya a permitir Porque es que si no Me vuelvo más a la perdida Uno Seis Uno Y dos Uno Dos Estos números Capicúa, tío Vale El principal problema aquí es ver si hay algo oculto, tío Porque En una habitación un poco Rara Parece que haya nada oculto Creo que no puedo llegar a esto No No puedo abrir esa puerta No me habré dejado ninguna puerta más, ¿no? Espérate, espérate que aquí está pasando algo, tío Se está cerrando algo Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Cojones, tío Tío, nada más que es ácido ahí No me deja salir Espérate que tengo Joder, tío Que Estoy lentísimo, tío ¿Vale? ¿Vale? Tengo pocas balas, ¿eh? Tengo de esta ninguna Creo que voy a tener que ir para el otro lado Voy a morir, 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 morir Voy a morir, 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 morir Me voy a cagar los muertos, me voy a cagar los muertos No tengo ni puta idea de qué hacer No veo la mierda esa, la araña, ahora la veo Joder, 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 que me acaban de dar balas Acaban de dar balas Joder, tío Cada vez que me pegan la araña me vuelvo más lento, tío Joder, tío, con las pocas balas que tengo y para gormo Con las pocas balas que tengo y para gormo ni... Me veo muy mal, tío, con esta araña Veo muy mal el futuro mío con esta araña de mierda Me cago los muertos en la puta araña Aquí no me abre, tío Y me pica la nariz, me pica todo, me... me toca los... Mmm... Uy... Joder, tío, ya que está liando ahí la araña Pero esto no es Eso no es justo, tío Que se teletransporte no es justo, tío Si se teletransporta Es normal que me gane, tío Se está teletransportando, tío Calla ¿Qué hago yo con una araña que se teletransporta, tío? Que no tiene lógica ninguna Y yo así, con todo Con todo eso agotado ya Ni tengo bala, ni tengo nada Ni tengo suerte, ni tengo mierda de todo ¿A dónde mierda está el araña de los cojones, tío? El tío no me puede dar más bala, cojones Ahí, bala Pero no tengo para crear Mierda, mierda, mierda No me ponen bala Ponerme bala, ponerme bala Me necesitan balita Balita, balita Tu ave, suavecita Me necesitan mucha bala Al carajo Muerto Es que se teletransportaba, tío Se teletransportaba, tío O sea No estoy equivocado Y a la vez Estoy equivocado No, el problema aquí está en que no llevo lo correcto, tío Por ejemplo Fuera esto Guardar La llave la puedo guardar Y llevarme en un momento dado El apósito por si acaso Pero es que además necesito llevarme la llave Que abre la puerta Que es esta Que después no sé si se Se eliminará No se eliminará O la de ese que me trajo Falta un engranaje Que el engranaje está en Es En uno de los Cuartos Joder, tío Es que esto es un Caos, tío Voy a guardarlo aquí Porque es que yo lo que necesito Es espacio, tío Ahora mismo Porque sé que me va Que me va a empezar a salir Coza Y esto es un caos, tío Bueno, pues entonces Está claro Voy a guardar Y vamos a intentarlo otra vez Planta uno, ¿no? Si no me equivoco Y vamos a intentarlo otra vez Es que el problema está en que ¿Qué hago? Vale Esto lo puedo convertir Combinar con esto Pero el problema está en que Ahora mismo Es llevar mierda Por llevar mierda Aquí decía que había balas Pero mira Ahora de repente Tú la miras Y no balas Las balas solamente aparecen Cuando sale el bicho Que es como una especie De añadido Vale, pues vamos a hacer una cosa Nos vamos al 3 Grabamos Y volvemos Y volvemos otra vez ¿Vale? Perdóname que haga esto Pero hay que tenerlo todo Lo más calculado Además tengo que soltar Uno de los espalatrapos Que no me sirve para nada Ahora mismo ¿Qué hora es? Uy, ya casi las dos, tío Ya casi las dos, tío Qué barbaro Vamos a soltar el espalatrapos Guardar Muy bien La llave la necesito llevar No queda otra Esto está claro Esto desplazar Hasta aquí Y esto desplazar Hasta aquí Que no torbe Vale Por ahí vamos Creo que no hay que soltar Nada más ¿No? El engranaje lo solto también Y bueno Y ahora sí El último que grabé Más sacarlo Venga Pues vamos a intentarlo A ver Uff Esto Me huele muy mal Realmente ¿Cuántas balas? Tengo muy pocas De escopeta Tengo una y menos, tío Y bueno ¿Y es porque le he dado a C? Y le he dado a dos o no Vale Vale A ver La llave ha desaparecido ¿Ve? Ya la llave no tiene más uso Y aquí es Omega y la E Y casualmente El gilipollas de nosotros No llevamos la llave Ay, Dios Por Dios De verdad Esto es una locura Hostia, tío De verdad Qué martirio Tío Me la habré dejado Allí No tengo más remedio Tengo que volver a subir Y subir Y bajar Y subir Y bajar Y bajar Tres horas de directo ya, eh Que se dice pronto Se dice prontito Vale Ahora vamos con lo que Supuestamente deberíamos de ir Con lo que supuestamente Deberíamos de ir A ver Me importa si grabo cien veces Pero yo quiero Yo quiero la tranquilidad De saber que lo que yo En lo que yo vaya a entrar Ya lo tenga todo casi calculado OMEGA Y la E V Omega Y la E Un momentito Antes de darle Que me pica el ojo Ahí Vale Esto Antes de darle Nada más Voy a combinar Eso Voy a combinar Con esto Vale Oye Cuál es la llave La Dos Es que Esto No tenemos A lo Dos Uno Dos Ahora me sale la animación Tengo algo A ver Usar Vale Esto no sé como es A ver Vale Ya entiendo Tengo que poner los números Tal cual están puestos ahí No Hostia tío Esto es Complicadísimo Tío Esto es Esto es Jodidamente Complicado Tío A ver Tío 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 Pero como va a ser esto Ay Dios Cada vez Una cosa más complicada A ver Este puzzle es Complicado de cojones Este puzzle es de verdad Este si es Que no sé si partí otra vez Desde cero tío Vamos a ver Si tú pones esto Pones el uno Vale correcto Si ahora tú quieres aquí un dos Pues A ver Vale incrementas hasta el cuatro Pero si tú ahora mismo Solamente quieres cambiar No puedes Ve Y el de abajo Ah puede ser esto Puede ser esto Míralo Hostia Hostia Esto que es Era engranaje tío Ahora los engranajes La ls me trae Ahora los engranajes La ls me trae Pues y ahora Pero tenemos el problemita De De la señora De la señora Araña de los cojones Intentando reventarnos Pero reventarnos Literalmente reventarnos Vale Ve 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que carajo he abierto! ¡No amigo, no! ¡No, no, no! ¡La pistola! ¡La pistola! por ahora tengo un solo escopetazo de esto y ya después vale ahí hay otra bala voy a por balas porque creo que en la mesa me habrán vuelto me habrán puesto las que había de dónde estará la mierda esto Mierda, me metí a donde no debía, tío. Ya empezamos con la mierda de desharto del fuego de los cojones. Y las teletransportaciones, tío. ¡Puramente! ¡Ahí! ¡Mafala! 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 Es ahí, ¿no? Tengo que disparar más cerca, tío. Mira, otra vez desaparece. ¡Otra vez! ¡Mierda abajo! ¡Dame balas, cojones, tío! Que necesito balas, ahí. ¿Dónde está la mierda de...? ¡Hay más balas aquí! ¡Genial! ¿Dónde está la mierda de...? Hay más balas... Vale, 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 vale. Me parece que ya ha caído. ¡Off! ¡Que más rato con la arañita, tío! ¡Qué mal rato con la arañita, tío! ¡Qué mal rato! La de ese que usted trajo Ha muerto toda araña Araña cabrona ¿Qué es una araña cabrona? No voy a esquivar nada Yo me voy porque acaso sale una araña pequeña y me mata Como me mata una araña pequeña Después de todo el trabajazo que me he pegado Me entra algo Vale, vamos a ir a las tres a guardar Pero rápidamente no se le vaya a ocurrir La brillante de al sistema De que tiene que coger Y... Vale, ahora tengo la llave con tres Lo he ido combinando mientras el ascenso subía Vale Vale, muy bien Aquí tengo que coger algo El engranaje Pero este engranaje creo que no es el que me pide Cuidado que creo que no es el que me pide Pero de todas maneras vamos a intentarlo Combinar con esto No, este no es el que me pide Este engranaje es para otro tema De todas maneras nos lo vamos a llevar ya en lo alto Porque creo que puede ser quizás útil Vale Pero daros cuenta que La llave de la biblioteca sigue estando ahí Tío Sigue estando ahí Bueno, vamos a ver Entonces ya Ya lo había guardado Que no, no, no sé si lo ha guardado 23 Ahí Guardado Vamos a ver Entonces La lógica sería Ir al piso Bueno, en el piso en el que estábamos En realidad creo Porque creo que los de los engranajes dorados estaban ahí Lo mismo estoy otra vez liado La lese de la araña Bueno, vamos a ver entonces Vamos a mirar los cuadros Que había un cuadro que era Yo creo que era este piso, tío Para mí que es este piso Aquí Ahora Combinamos rápidamente Esto Con esto Venga ya Espérate, espérate, espérate Que tengo que volver Espérate Ahora Pero espérate Que Que nadie dice, tío A ver Puedo combinar esto Con Esto O con Esto No Este no Pero esto Lo puedo usar Con Esto No lo puedo poner Ah, espérate Que a lo mejor Que con este Que Ahí Esto es otro puzzle, tío Esto es otro puto puzzle No Esto es otro puzzle, tío Esto es otra mierda A ver Tiene que A ver Es que la idea La idea es Colocar las ruedas Creo que Todo se mueva Con lo cual Ostras A ver Aquí pasa algo No sé No sé por qué Este cruz Y el otro No cruz Ah, vale Que tienes que dejar Un encendido Esto es Esto es Un crimen Ay, Dios Esto es Un crimen Ay, Dios Ay, Dios Y pedazos De mamones Tío Este ahí es Hijo De la Grandísima Vale Tengo Me quito esto Pero parece ser Que no es El que Se queda andando Pero ya después No hay ninguno Que me Espérate Y ahora La pregunta sería Bueno Si yo conseguí Docele Eso sí A ver Ahí debería Andar También Pero Poder Con el tema De salir Y entrar Tío De verdad Es Una locura Tío Tío No sé menear de arriba, tío. Y ahora, y yo tengo esta mía. Es que son dos engranajes, dos que puedo usar ahí, tío. Es que ya más engranajes no he encontrado. A no ser que los engranajes están otra vez en otra cosa que no es lo que nosotros creamos. No te extrañaría. Bueno, ahora mismo tenemos un tema. Vale, tenemos lo de los engranajes. No podemos resolver por algún tema el tema este de... Por cierto, aquí había una llave de un casero en el futuro o en el pasado, no sé. Es que el problema está en que... Esto creo que es X-Alpha. Un momentito. Una X, una Alpha... Creo que es una W abajo, tío. Pero no sé si a la derecha hay un tridente de esos que no sé cómo... Si es de la gamba, meta o simula... Meta no es, de luego. Voy a intentar meterlo, a ver si... No. Esto es más bien para otro tipo de... Pero bueno. He visto los cuatro códigos, probablemente necesite esos cuatro códigos para poder... Usar Cell. Ese es donde estoy, tío. Estoy más perdido que una gamba en el desierto, eh. Tampoco puedo estar tan perdido. Vale. Por aquí. Lo digo porque... Y ahora ya tengo los engranajes. Tengo... Bueno, eso hay un movimiento, pero creo que me falta algún engranaje más. Lo que yo haría es grabarlo... Y ir al... A la planta siete, que ya tengo la llave de tres... De tres símbolos. Ah, hay que grabarlo... Primero mirar, si se puede guardar algo... Al principio no. Y grabarlo. Vale, sí, el 17 mismo. Ay, 24 es la primera. Y ahora me iría a la planta 7. Que es la que más cerca está de... Creo que era la 7. A ver, esto. Esto es lo que yo decía. Entonces, ahí está la E. La E. El tridente, la Y y la N. El tridente, la Y y la N. Venga. Tridente, que no sé qué símbolo es. Y la Y. Creo que es esa. Y la N. Yo me acerco a lo que sé que eso tiene su nombre, ¿vale? Pero no lo conozco. Vale, y la otra. La otra también la puedo abrir. Esta es igual. Esta es tridente, E y P. Tridente. Tridente, I y P. ¿Qué cojones, tío? Tridente, E y P. Tridente, E, E, E. Y P. Ahora sí. Me había confundido yo. Vale, tenemos abiertos dos lados. O sea, ahora mismo hemos abierto dos pasillos por sitios donde no sabíamos que podíamos hacer. Ay, esta plantita es, que la veamos aquí, la plantita número siete. Me cago en los muertos. Porque esto tiene un cázaro distinto al resto. ¿Qué cojones? Vale, ciento karma en medio de todo este caos, porque sé que lo que está pasando tiene que suceder. El maestro Christopher es infalible. El camino sagrado es incuestionable. Y el resto que está aquí no son más que conejillos de indias. No sabemos nada y no es mi deber ilustrarlo. Todo lo que hemos hecho ha sido en pos del mayor logro de la humanidad. C. El camino y no tengo miedo. C. El camino y no tengo miedo. Será un pasaje de algo. Todo el libre, todo por el libre albedrío. Y Anacleto, joder con el nombre. La leche Anacleto, Anacleto. Libro antiguo, el mundo sin abejas. Vale. Vale, no puedo ver nada, ¿eh? Y aquí tampoco. Vale, aquí te dice. Una vez dentro de mi castillo me puse a reflexionar. Estaba yo en la comodidad de tener una familia unida y un gran número de empleados acomodados y acostumbrado a una nueva vida. Después de hablar con dos fieles amigos durante mucho tiempo recordé que siempre podía confiar en Dios. Porque él siempre está escuchando nuestras plegarias. Perdón, pero yo pronuncio palabras que no las uso en la vida, pues me cuesta trabajo. Pero esa misma noche recé por una señal y vino un ángel... No, perdón. Recé por una señal y un ángel vino a hablarme. Perdonadme la dilencia, pero es que tocate los cojones. Eh, sin dudar reuní a mis amigos y marché para ir en contra del viento y... Para ir contra viento y marea. Venga. Y ahora ocurre algo raro aquí. ¿Qué cojones? Acaba de pasar. Oh, una actualización de algo. Otra que hacer es que tendríamos que escucharla en el casarro ese. Aquí no veo yo nada. Tampoco. Tampoco. Aquí balas. Pues nada. Y aquí no hay nada que es lo más importante. Ahí está. A ver, vamos a mirar un momentito. Vale, por ahora. La sala 7... Entera no la he mirado. Solamente he mirado a este lado. Vale. Esta no se puede abrir ninguna, olvídate. Esta está en azul. Esta se puede abrir. ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buen susto, tío. Buen susto, pío. No me lo esperaba para nada, tío. Buen susto, tío. Joder con la de balas que parece que hay aquí, tío. O no, estos no son balas. No lo sé. Pero no me las permite coger, vamos. De todas maneras. Ah, esto sí. Balas ametralladoras. ¿Qué cojones? ¿Dónde está la ametralladora? ¿Me da la bala de ametralladoras antes de darme la ametralladora? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Luché diversas guerras. Con diversas espadas. Recedé con desesperación, pues sé cuántas vidas arrebataron mis manos. Me sentí solo y abandonado por mucho tiempo, pero siempre mantuve la esperanza. Incluso cuando el dolor llegó a ser físico, hasta el punto de sentir un verdadero peso que me oprimía el pecho, nunca sucumbíe a los deseos del diablo, de quitarme la vida con una cuerda. Y otra vez se encenderá ahí algo. ¿Algo tiene que ver, tío? Ya, 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 ya. ¿Cojones? A ver. Vale, mira esto. Aquí hay algo. Otra vez cosas aquí ocultas. Y un pasillo... ¿Este pasillo existe? Este pasillo no existe. Vale. Este pasillo no existe. Aquí hay una puerta abierta. Esta ganzúa me hacía falta para ciertas cosas. Pero creo que no la puedo llevar. Inventario lleno. Es que creo que voy a tener que tirar de... De volver y empezar a coger cosas. Aquí no veo nada. Oh, amigo. Esto es interesante. A ver. ¿Qué podemos actualizar? Si hay alguna mejora. Tengo nivel 7. La cámara podríamos utilizarla. Pero yo, en principio... Creo que voy a esperar hasta tener nivel 10 para... Activar una mejora en la cámara. Porque ya lo otro. Ya he hecho algunas mejoras. Y todavía no he hecho ninguna para eso. ¿Qué miedo es? Recuerda encontrado. Venga. No tengo espacio, pero me puedo llevar un resguardo. Cuidado con el tema. Venga. Pues nada. Aquí tenemos cosas. Vamos. Ahora podemos salir. Bueno, pues... Entendámonos que en el nivel 7 aquí hay secretos y cosas por coger. Pero necesito un inventario más vacío. Y yo creo que ya con la hora que es... Son más de 3 horas de directo. Cerca de 4 horas de directo de este juego. La verdad es que yo creo que ya... Además hay una habitación allí que no ha abierto. Va a ver que hace muchas cosas todavía. Y no creo yo que ahora mismo esto esté para... Además hay que subir por aquí para mirar y todo. Bueno. Para mirar no. Porque realmente... Y ahí... Tengo ya lo que tengo que tener. Bueno, vamos a ver que prácticamente el bauto tenemos fuera. Es que además la ganzúa... Me imagino que para las puertas que están cerradas y no puedo abrirla... Cera para eso. Aunque es importantísimo... No la ganzúa, sino el... Bueno, sí. No sé si se llama... El casarro ese para forzar puertas. A ver. Vale, aquí tenemos el problema ese que yo decía. Vale. Guardar. Voy a guardar todos los... Y el casarro. Vale. Y ahora vamos a coger la... Retirar. Y... Pulsar la grabadora. Combinarla con esta cinta. Pulsarla y ya grabamos. Que tiene la luz roja. Que tiene la luz roja. Qué raro, ¿no? Que tiene la luz roja. Por días a un tiempo. No hay manera que un bautista como ese... Puede esconderse sin a nadie que lo noticen. Tiene que haber algún parte del hotel... Que no sabemos sobre. En cualquier caso. Si estás escuchando esto... ¿Ves a ver ese brillo rojo? ¡Pulsar! 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 Bueno pues dicho esto... Os voy a dejar ya... Porque yo lo que quiero ya es... Ir abajo... Entrar en el servicio... Comer... Y... Y descansar un poco... ¿Vale? Y espero que por lo menos haya estado gustando... A los que lo hayan estado viendo... Al señor de... Brasil lo siento mucho... Pero cuando vi yo el comentario... Tengo puesto lo de la voz... Pero por lo visto hay gente que no me hace caso... Eh... Y no... No me di cuenta... No me di cuenta... Con que... Por favor... La próxima vez... Ponérmelo por la voz... Aunque sea en brasileño... Pero por lo menos... Me entero de que alguien está poniendo algo... Bueno pues dicho esto... Espero que el juego os esté gustando... Y nos vemos en el próximo capítulo... Y... Vale... Bueno... Y... Tengo tiempo... Mira... Tengo tiempo... Pues...